Dios es fiel, guarda siempre su alianza, Libra al pueblo de toda esclavitud. Su palabra resuelve los profetas, reclamando el bien y la virtud. Vamos a iniciar un nuevo encuentro con este caminar, con estas catequesis de cuaresma. Y hoy les quiero compartir la experiencia que tuve el día de ayer. En una conversación con unas personas, hubo alguien que dijo que ya la Biblia estaba pasada de moda, que ya no era una palabra que interpelaba a la sociedad y sobre todo a los jóvenes de hoy en día. Que la iglesia tenía que ver cómo hacía para reformar el magisterio, para reformar el mensaje que daba y para buscar otros libros que llegaran más a las personas. Yo recordé que este año la iglesia tiene lo que es el año de la oración, preparándonos para el jubileo del próximo año. Y después de, bueno, seguimos la charla con esas personas que me encontraban y yo le dije, oye, pero a mí me parece que es que tú no conoces bien la palabra de Dios, porque la Biblia es un libro por excelencia que nos da un mensaje vivo y eficaz cada día. Y hoy precisamente las lecturas del Deuteronomio, el Shema Israel, el Escucha Israel y el Evangelio que nos dice Jesús, yo no he venido a abolir la ley y los profetas, sino a darle cumplimiento. Me recordaron precisamente esa charla con las personas que me encontré y les decía yo, es que la Biblia, el mensaje que nos da Jesús es un mensaje liberador de la esclavitud. Y si esta persona decía que está ya pasada de moda la Biblia porque nos da un mensaje de liberación, podemos decir que las nuevas generaciones están leyendo un libro en el día a día de la sociedad que más bien nos está llevando o nos está llevando a todos a un mensaje de esclavitud, de casarnos, entre comillas, con la cultura de la muerte, con la cultura de destruirnos, de autodestruirnos. Estamos destruyendo el planeta, estamos destruyendo la casa en común, estamos destruyendo lo que es la familia, estamos destruyendo la vida. Este es el mensaje que queremos encontrar en una, entre comillas, Biblia actual y dejar el mensaje de amor, de misericordia, de cercanía que nos da el Señor. Ahora Israel, escucha los mandatos y decretos que yo os enseño para que cumpliéndolo viváis y viváis en alegría. Después de ser liberado de la esclavitud y de la muerte, el pueblo de Israel parte hacia una tierra nueva, guiado por Dios. Pero esta experiencia de libertad tiene algunas reglas mínimas. No hacer lo que nos esclaviza. Hay comportamientos, actitudes y estilos de vida indignos de la libertad que Dios nos ha ofrecido. Para mí, esto es la respuesta a una actitud de las nuevas generaciones o de las generaciones nuestras también. ¿Por qué? Porque sabemos qué es la libertad que viene de Dios. Nos dio un corazón libre. Jesús nos dio el corazón para amar. Danos un corazón libre para amar. Danos un corazón libre para soñar. Danos un corazón con el deseo de hacer una humanidad mejor. Pero una humanidad mejor hoy en día es tener que enfrentarse a situaciones donde si no opinamos, como los medios de comunicación o como un grupo fuerte de la sociedad nos dice que tenemos que opinar, entonces nos empiezan a decir que somos medievales, que somos retrógradas, que estamos fuera de contexto, que seguro teníamos que haber nacido hace dos siglos o tres siglos. ¿Por qué? Porque recibimos una serie de manipulación y así es también en nuestra vida cristiana. Y más bien nos convertimos en esclavos de una sociedad que nos quiere llevar a la autodestrucción, de una sociedad que quiere destruir nuestro planeta, de una sociedad que poco a poco prefiere gastar recursos en guerra, prefiere gastar recursos en situaciones materiales que muchas veces en dar alimentación a lugares que en estos momentos se encuentran en sequía, a lugares que en estos momentos la población está pasando hambre sin necesidades. Esto me hace a mí recordar el vacío que muchas veces en nuestra sociedad estamos teniendo a las nuevas generaciones. Y ustedes lo oyen, lo escuchan, lo ven en memes, lo ven en mensajes y dicen que las nuevas generaciones todos quieren ser ahora youtubistas, todos quieren no molestarse, no me interesa una carrera muy larga porque eso es aburrido, los niños en la escuela ya no quieren estudiar, los chicos del colegio muchos desertan porque es muy aburrido. Tenemos una sociedad que a veces le llamamos ninis, ni trabajan, ni estudian, no sabemos qué es lo que quieren. Han aumentado considerablemente los suicidios juveniles. ¿Por qué? Porque la gente está vacía. ¿Y por qué están vacías? Porque precisamente pensamos que todo lo que tiene que ver con fe, con religión, con el mensaje de Cristo, está pasado de moda y que necesitamos un Cristo hecho a nuestra imagen y semejanza, no a la imagen y semejanza de Dios. Entonces, ¿a qué nos lleva todo esto? A que tanto que hablamos de libertad, tanto que hablamos de democracia y cada vez más nos estamos esclavizando de una serie de antivalores que nos lleva poco a poco a la autodestrucción. Es el momento de que despertemos, es el momento de que busquemos para nosotros una libertad interior que nos lleve a ayudarle a las demás personas a no tener miedo y mostrarles que también pueden buscar una libertad interior si se encuentran con Jesucristo. Aprovechemos este año de la oración que nos pone la iglesia y empecemos a orar más y acercarnos más a vivir un verdadero jubileo de esperanza como nos los plantea el Papa Francisco. Dios es fiel, guarda siempre su alianza Libra al pueblo de toda esclavitud Su palabra resuelve los profetas Reclamando el bien y la virtud ¡Gracias! 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 ¡Gracias!